Rucalhue es un pequeño pueblo ubicado en la ribera sur del río Bío Bío. Se ubica en la comuna de Quilaco, en la región del Bío Bío. En las últimas décadas, Rucalhue ha sido acorralado de forestales como Mininco y Arauco y lo han infestado de monocultivo, de pino en especial. Y además de esto, de una plantación de monocultivo de nogales, que en longitud excede el tamaño del pueblo. La plantación de nogales se riega con aguas del río Lirquen y su cuidado ha afectado la calidad de vida de las personas de Rucalhue. La liberación de plaguicida en el aire contamina muchas veces nuestro pueblo. Lo cubre en una nube de plaguicida y de cosas que se liberan en el aire, de químicos tóxicos que ni siquiera sabemos que son. Después del estallido social nos dimos cuenta, nosotros los jóvenes de Rucalhue, de los problemas que tenemos como Rucalhue. El hecho de un pueblo demasiado chico vivir rodeado de pino es muy peligroso para nosotros porque en temporada de verano corremos riesgos de incendios forestales. En otros pueblos han desaparecido lugares enteros, ecosistemas enteros a causa de los pinos. Y más encima ahora nos van a poner una central de paso. Eso va a arruinar también el ecosistema que hay de la Junta. La Junta es un río, o sea un lugar muy hermoso donde se junta el Bío Bío con el Quirme, el río Quirme. Y va a estar arruinado porque ahí se va a armar la laguna. Y no queremos perder eso como Rucalhue. Nosotros ya sabemos que el proyecto está de hace muchos años ya, pero igual no queremos ser una generación que no haya luchado por esto, por cuidar nuestro Rucalhue. Por lo demás, este pueblo es uno de los pocos sectores que las autoridades locales tienen tan votado. Las autoridades no se preocupan, no están presentes cuando se les necesita y permiten que abusos como este tengan lugar en nuestro pueblo. Aquí como pueden ver el río Bío Bío está muy bajo en lo que era antiguamente, que el río era muy hondo. Y hoy en día ya uno inclusive lo podría cruzar de a pie. Entonces por eso que nosotros como vecinos de Quilaco y también Santa Barba no nos aburrimos y queremos que se nos sea escuchado porque realmente es denigrante ver el río que hay hoy en día. Este río era el río, uno de los ríos más imponentes de la región de Bío Bío y miren lo que se ha convertido. Es la vergüenza, esto es una vergüenza nacional. Ver cómo está el río Bío Bío. Si se fija hasta allá está esa esplanada que se ve allá, que está la media luna de Quilaco, el río llegaba y ahora ya no llega allá. El río llega hasta ahí donde se ve y más allá no llega. Y en invierno, con suerte llega a la mitad, allá es la mitad que se ve ahí. Y sería el río Bío Bío. Sí, aquí en Quilaco principalmente desde los 80 y 90 llegaron a instalarse las forestales comprando miles de hectáreas, terrenos, campos y dejaron a la gente sin agua. Hay gente que lleva más de 20 años sin poder ver el sol porque está tapado por los pinos y ya ni siquiera en el campo hay agua porque debido a los monocultivos principalmente de eucalipto las napas subterráneas se secaron y ya no hay agua. El lugar donde había vertiente ahora es un camino de tierra donde ya la vertiente ya no está porque se la han ido consumiendo los monocultivos de eucalipto. Y es algo que a nosotros como vecinos en tanto Quilaco y Santa Bárbara nos preocupa mucho por un tema de que para el campo ya no hay agua. Los animales no tienen forraje que comer. El agua es un bien de su público. O sea, para mí el agua no es privado. El agua es de todos. Los ríos tienen que ser libres en Bío Bío. Tienen que volver a ser libres como una vez lo fueron antes de que llegaran los invasores extranjeros a invadirnos nuestros ríos. Yo quiero el Bío Bío libre. Quiero que la región de Bío Bío tenga sus ríos libres. Que no se vuelva a intervenir en ningún tipo de la región. No queremos la carretera hídrica, no queremos la central Rucalwe ni queremos ningún tipo de centrales aquí en la región de Bío Bío. Decimos basta. La región de Bío Bío dice basta a las centrales hidroeléctricas. Rucalwe se caracteriza por su hermosa diversidad en flora y en fauna. E incluso aún posee sectores con bosque nativo con árboles como el boldo, el peumo y el arrayán. Dentro del pueblo tenemos un balneario por el cual pasa el río Lirquén. Y todas las tardes baja un martín pescador hermoso que es como dentro de nuestros atractivos turísticos en el pueblo. Un poco más allá del pueblo aproximadamente dos kilómetros tenemos las juntas que es la desembocadura del río Quilmes en el Bío Bío. Y un poquito más allá está la característica isla de las gaviotas que es el único lugar dentro del Bío Bío en donde midan gaviotas en agua dulce. De aquí de la comunidad Callequi soy una comunera de Callequi, de Huenche. Aquí cada manifestación nosotros no podemos, estamos deprimidos con carabineros y por los empresarios, le han robado todo. A nosotros no nos está quedando nada, ni el agua, y el agua tampoco porque dicen que nosotros somos los malos, lo acusan de todo. Pero eso ahora recién los chilenos se están dando cuenta, le están robando el agua, me están robando todo el territorio. Yo no tengo dónde vivir, ¿dónde quedamos nosotros como mapuche? Yo he estado como 15 veces preso, he estado en Chillán, peleando, luchando por el agua, por el territorio, por el terreno donde yo viví con mi hijo. Yo tengo cuatro hijos trabajando en la municipalidad y les bajan un miserable sueldo. Y tengo a mi hermana, la Berta Quintramán, ha sido muerta por los empresarios. Y ahora los chilenos se están levantando recién, pero nunca es tarde. Hermanos, hay que seguir luchando porque el bien para ustedes. Levántense chilenos, apóyennos, nosotros los vamos a unir, nosotros como mapuche. La gente está muriendo, la gente está cansada, está cansada de la miseria que nos han entregado, que nos han heredado de la dictadura. Está cansada de la constitución, de las leyes que solo sirven para los ricos. Nosotros los pobres seguimos muriendo en los hospitales, seguimos muriendo en las casas, en los barrios, los barrios llenos de drogas, contaminados, y ustedes siguen destruyendo. Fuera, fuera, fuera de las transnacionales de este país, fuera de las transnacionales del Bío Bío. Basta de atajar este cauce que por siglos, por siglos, nos ha hecho vivir. Es un desistimiento. Nosotros iniciamos esta protesta no tan solo ahora, esto hace muchos años. Recién ahora, ahora ya explotó el problema. Gracias al chachao, dicen nuestros queridos amigos pehuenches, y gracias a toda la movilización social de esta nueva generación, hemos podido llegar de nuevo a tomar conciencia del problema ambiental que estamos sufriendo, no tan solo nosotros como habitantes de Santa Bárbara. Este es un problema nacional. La verdad es que acá el río Bío Bío, por la trascendencia que tiene y por el caudal, por el caudal que también lleva, es de mucha importancia para los nuevos proyectos de la oligarquía, de la burguesía y del abuso de poder, diría yo, que quieren malutilizar este recurso en beneficio de los monocultivos, prácticamente de huertos brutales, huertos de solamente una especie que más allá de consumir un caudal excesivo de agua, también deteriora gravemente el medio ambiente ya que los fertilizantes, el agroquímico y todo lo que conlleva manejar las plagas es un daño irreparable al medio ambiente. Bueno, lo más trascendente creo yo que esta nueva generación que se empezó a movilizar el 18 de octubre y que nos tiene comprometidos a toda la sociedad más allá de la edad porque este es un problema nacional, esperamos y tenemos la fe puesta no solo en la juventud sino en el pueblo chileno de sacarnos esta dictadura que nos ha sometido durante 20 años de dictadura militar y 20 años de dictadura empresarial. Las represas, por otra parte, nos han dañado horriblemente el río, ya llegan prometiendo riquezas y llegan prometiendo a la gente una vía más cómoda, más digna, pero mientras dura la construcción después se van, se retiran y dejan el tremendo daño al ecosistema. Eso yo creo que ya hay que reemplazarlo. Tenemos que cuidar nuestros recursos naturales, ya, en nuestra fuente de vida para el futuro. Por eso los jóvenes organizados de Rural Güell no queremos la represa en el pueblo, no queremos que se pierda nuestro ecosistema, no queremos que se pierda la junta, no queremos que se inunda al río a río, no queremos que estén acá. No queremos los monocultivos rodeándonos, no queremos los pinos, no queremos los nogales, queremos vivir de aquí. ¡Libre o libre! ¡Runcarlo y sin represas!